Churros de azúcar Hola bienvenidos, en esta ocasión vamos a hacer churros de azúcar entonces nuestros ingredientes que vamos a ocupar es yo voy a hacer una taza y media entonces ocupamos una taza y media de agua y canela y azúcar esto es para revolcar nuestros churros después de hacerlos vamos a necesitar aceite y le vamos a echar también una pizquita de sal a nuestra harina pero se la vamos a añadir a nuestra agua aquí la tenemos le vamos a echar una taza y media y le vamos a poner un pedacito de canela esto es para que agarre el agua sabor una vez que ya empiece a hervir nuestra agua le vamos a sacar la canela le vamos a echar la pizquita de sal y le vamos a añadir la harina y vamos a apagar el fuego y le vamos a mezclar y le vamos a mezclar que como ven pusimos solamente la mitad ahí en nuestra churrera y ahora ya la vamos a poner hacia nuestros churros ok amigos entonces estamos haciendo aquí churros como ven de esta manera estamos aquí cortando aquí vamos a seguir aquí ya tenemos unos vamos a seguir haciendo aquí nuestros churros y friéndolos y también vamos a usar y yo voy a usar una bolsa de plástico y voy a echarle el azúcar y la canela en polvo y ahí a echar los churros ya para que se mezclen todos bien y que agarren bien la azúcar todo es lo que pueden usar bueno también un refractario y todo pero yo es más práctico así y 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